Aunque el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto terminó hace más de un año, el exmandatario sigue dando de qué hablar. Su divorcio de Angélica Rivera y su nueva relación con la modelo Tania Ruiz hicieron que Peña fuera el centro de atención de los medios de espectáculos durante varios meses. El expresidente ha tratado de mantener un bajo perfil en sus redes sociales, sin embargo, su novia Tania ha presumido algunas fotos con él en sus historias de Instagram. Después de que se diera a conocer que Peña Nieto estaba saliendo con Ruiz, las cámaras enfocaron a la joven modelo para conocer más de su vida. A principios de este año, Tania Ruiz presumió algunas imágenes al lado de su madre, lo que hizo que varios medios notaran que la belleza de la modelo es heredada. Elizabeth Eichelman ha robado miradas de los internautas en Instagram por el aspecto juvenil que luce en cada fotografía. Desde que Elizabeth colaboró con Tania en un proyecto de modelaje, la suegra de Peña Nieto ha estado bajo la mira de los medios de espectáculos. Recientemente, Eichelman volvió a llamar la atención por las fotografías que se difundieron en las que se le ve disfrutando de la playa. Fue gracias a Gerardo, hermano de Tania Ruiz, que circularon las imágenes en las que la figura de Elizabeth Eichelman destacó. Con un traje de baño negro de una pieza y con abertura en la espalda, Gerardo y su madre posaron con el mar de fondo. La silueta de Elizabeth fue de lo más elogiado en su fotografía, pues pareciera que a la suegra de Peña Nieto no le hacen efecto los años. Conforme se viralizan las fotos, la madre de Tania Ruiz obtiene cientos de piropos y algunos internautas han asegurado que luce de la misma edad que Angélica Rivera. Gracias. Gracias.